La verdad que el fuerte nuestro es el asado, o sea, hace muchos años, papá hace 30 que arrancó con leñería, va a ser 30 años el año que viene, y antes sí, el flujo de salamandra, hogar, era muchísimo. Era más, ¿no? Era muchísimo, no, no, era incomparable. Crespo fue la primera ciudad, digamos, que masivamente se tiró a la conexión del gas, digamos. Yo lo sé comparado por lo que me dicen los proveedores. Entonces, el fuerte nuestro hace muchos años que ya no es la salamandra ni el hogar. Lo que queda son gente que les gusta el calor de la salamandra o del hogar, más que por economía, digamos. Es más una cosa media bohemia, romántica. Romántica, digamos, más allá del fueguito, verlo así con las leñas. Pero también está el tema del asado, que también es un tema el asado hoy en día, porque poner algo arriba de la parrilla es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Igualmente yo no sé si es porque nosotros mantenemos una venta. Si bien ha bajado en los últimos años por ahí, nosotros gracias a Dios mantenemos un flujo de venta que debe ser también parte de lo que es Crespo, digamos. Nosotros tenemos, podría decir que todos los años, el mismo flujo de los mismos clientes, los mismos ya sabemos que aparecen en esta época, le preparamos, nosotros cortamos leña, cortita para la salamandra, porque es la misma leña del asado, pero más cortita. ¿Qué leña es? Son dos árboles nomás que trabajamos nosotros desde Ñandubay y Brea, es otro árbol, una leña más colorada. Claro. Son dos árboles duros, dos leñas duras, secas. Se corta más chiquito, digamos. Se corta más chiquito para que entre en la salamandra, nada más, digamos. Totalmente. Cuesta 21 pesos el kilo, o sea, cada uno después lo lleva, lo que más sale es la bolsa, que tiene 19 kilos. Es grande, digamos. Exactamente, 400 pesos. Si no tenemos gente, después no, vienen, nos encargan, se preparan 50, 100, y después pasa y lo buscan, lo llevamos, nosotros llevamos a domicilio. Claro, es un especial, digamos, claro. Sí, 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 o... ¿Lo llevan también? Sí, sí, nosotros llevamos a domicilio, eso no hay problema. Este año puede ser que se haya vendido un poco más, pero porque hizo más frío también. Claro, claro. Vienen fríos duros, entonces ha aparecido gente por ahí que... Totalmente. Se estaba resistiendo, pero no... Sí, después está la opción, por ejemplo, este año se ve, cada vez se ve más la gente que tiene un quincho o se juntan ahí y prenden la parrilla y se llevan troncos gruesos para mantener el calor ahí, lo usan de hogar, digamos. No solamente asado, sino que también de calefacción. Exactamente, usan de hogar la churrasquera, digamos. ¿Se usa el calefón la leña o no ya? No, no, prácticamente no. No, 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 no conozco. Es más, y hace muchos años los que conocía, digamos, usaban por ahí lo que es la maderita del cajón y eso. Claro. No era una leña dura así, tenía que ser un poco rápido. No hace tanto tiempo, digamos. Exactamente. Tranquila, digamos, la leña. Sí, sí, leña blanda, los cajoncitos, las tarimas, esas cosas. Totalmente.